Hola, muy buenos días. Es un placer para mí estar con ustedes este día, este segundo día de la Semana de la Innovación 2022. Yo soy la doctora Mayra Pérez y es para mí un gran honor y un gran placer estar el día de hoy coordinando esta mesa que creo que nos va a dejar grandes resultados, grandes ejemplos y varios motores por ahí para seguir impulsando la investigación clínica en nuestro país. Como saben, la mesa se llama Nuevas Tendencias y Casos de Éxito en el Impulso a la Investigación Clínica y tengo el honor que en esta mesa nos acompañen tres personalidades y expertos en el área de los cuales me voy a permitir presentarlos y hablar muy brevemente de cada uno de ellos antes de entrar a las presentaciones y escuchar lo que ellos nos tienen que decir. Primero que nada, está con nosotros Dada Leyes, quien tiene experiencia en genética humana, en economía, en salud y en medicina personalizada. Ha trabajado con autoridades sanitarias durante más de ocho años, principalmente como evaluadora de ensayos clínicos e inspectora de buenas prácticas clínicas en la Swiss Medic, que es el equivalente a la agencia regulatoria mexicana, pero en Suiza. En la EMA estuvo en la Oficina de Disciplinas Especializadas trabajando en los procedimientos centralizados en aspectos de farmacología clínica y farmacogenómica. Lada también se incorporó en Roche desde el 2019, donde trabaja como líder regulatorio global en innovación de ensayos clínicos y en programas de salud digital, tan en boga hoy día. Y en este cargo está trabajando para incrementar la adopción y la aceptación de métodos innovadores en los programas de desarrollo de fármacos de Roche y para aumentar su aceptación interna. Lada representa a Roche en el grupo de expertos en investigación clínica de la FPIA, que es la European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, incluido su pilar en ensayos clínicos innovadores. Muchísimas gracias, Lada, por estar aquí con nosotros. Muy buenos días, muy buenas tardes. Susana Valdini, la doctora Susana Valdini, es médica por la Universidad de Buenos Aires y su currícula académica incluye medicina familiar, investigación clínica y monitoreo, así como un curso de posgrado internacional en dirección estratégica de la Universidad de Belgrano. Actualmente se desempeña como directora médica para KM, que es la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, y realiza actividad como docente universitario. Cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria farmacéutica, en empresas como Merck y Ferry, en Argentina, en Dinamarca y en Estados Unidos, y en consultoría en la TAM, de áreas relacionadas con asuntos médicos científicos. Muchísimas gracias, doctora Susana, por estar aquí con nosotros. Un placer. Finalmente, Fernando Cruz se unió al Grupo Normartis como director de asuntos corporativos. Fernando es licenciado en Economía por el Instituto Politécnico, perdón, por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, ya te quiero aquí en casa, Fernando, en el Campus Monterrey, y cuenta con una maestría en Administración, un MBA, por la EGAD del Business School. Tiene más de 16 años de experiencia y ha ocupado distintas posiciones en el sector público, tales como subdirector de Fideicomiso de Cooperación para Europa y Latinoamérica, en Eurocentro del Banco Nacional de Comercio Exterior, Bancomex. Ha sido también director nacional del Centro Empresarial México-Unión Europea, el CMU, y director ejecutivo de Cooperación Internacional en ProMéxico. Cargos desde donde impulsó la agenda estratégica de diversas industrias para el fortalecimiento de la competitividad y su proyección hacia el exterior. También ha participado en la identificación y diseño de esquemas de promoción al comercio, a la inversión, así como el Programa Integral de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa, el PIA-PYME, y el Programa A1-I-Invest 3, con alcance en más de 40 países, así como otros programas de competitividad en México. En el ámbito privado se ha desempeñado en la práctica de asuntos corporativos en diferentes sectores industriales. Muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias Fernando, Susana y la doctora Lada, y sin más, vamos a empezar con sus presentaciones. El orden, ya lo habíamos platicado anteriormente, primero el primer salada, luego vamos a escuchar a Susana, y finalmente al caballero que está con nosotros el día de hoy, y daremos paso a las preguntas. Adelante, Lada. Muchísimas gracias. Muchas gracias Mayra. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien, y muchísimas gracias por la invitación a hablar hoy. Quiero decir que es un tema que suelo hablar en inglés, así que discúsenme si uso algunas palabras inglesas, pero es mi gran placer hablarles de la evolución en los métodos y diseños en estudios clínicos, y estoy representando, como bien dijo la doctora Mayra, al equipo de trabajo de EFTIA, de estudios innovadores, y el trabajo que han desarrollado en los últimos años, y es un placer representarlos aquí en este panel. Voy a hablar de distintos tipos de métodos y diseños innovadores, y sobre todo un mensaje importante para darles es, con estos nuevos tipos de diseños de estudios clínicos, queremos seguir teniendo evidencia científica muy fuerte, no queremos comprometer en ella, la integridad de los datos es esencial, y la seguridad de los pacientes también. Así que todas las innovaciones que les voy a estar contando, siempre tenemos esos tres pilares en mente cuando lo estamos diseñando, y llevando a cabo los estudios clínicos. Evidencia científica, robustez, integridad de los datos, y seguridad del paciente. Y como bien ven en esta diapositiva, los tipos de innovación van avanzando con la ciencia y con los métodos, y también tienen diferentes grados de complejidad. Y voy a hablar hoy de diferentes tipos de innovación que ven aquí, como los estudios adaptativos, estudios de máster, también uso de controles externos, y otro tipo de ejemplos. El primer ejemplo que les quería dar es en el uso de biomarcadores en los estudios químicos, y es un ejemplo bastante centrado en oncología y en los estudios de medicina personalizada, que gracias a los avances en la ciencia y en la medicina personalizada somos capaces de llevar a cabo hoy en día. Aquí ven dos ejemplos del uso de biomarcadores. En el primer ejemplo, en la parte izquierda de la diapositiva, ven cómo dentro del estudio ya se incluyen pacientes solo con el biomarcador positivo, y con el biomarcador negativo se excluyen del estudio, y dependiendo de la randomización se tratan con un tratamiento A o B, dependiendo de si tienen ese biomarcador. Luego tenemos en la parte derecha otro tipo de estudios donde se usan los biomarcadores, y aquí se randomizan los pacientes a tener un tipo de tratamiento dependiendo del biomarcador, o al brazo de control en el que se da un tratamiento B independiente del biomarcador. En estos tipos de estudios lo que estamos evaluando es el beneficio de los pacientes de tratarlos con la medicina personalizada dependiendo del biomarcador. Otro tipo de innovación que hablé al principio son los estudios adaptativos, y podemos adaptar diferentes partes del estudio, y lo ven aquí en esta diapositiva, y le hablaré de cada uno de los casos. Muy importante aquí es que la adaptación tiene que estar predefinida en el protocolo del estudio, y se va a adaptar en función a los datos que se han recogido al principio del estudio, hasta ese punto de decisión en el que miramos si se necesita la adaptación predefinida o no. ¿Y qué podemos adaptar? Podemos adaptar diferentes aspectos. Podemos adaptar la randomización para adaptar el número de pacientes que entra en un brazo u otro, y cómo se lleva a cabo esa randomización. Podemos adaptar las dosis para llegar a la fase 3 con mucha más información sobre las diferentes dosis en estudios más tempranos. Podemos adaptar también cerrar o abrir nuevos brazos dependiendo de datos de eficacia o futilidad, con lo que evitaríamos que los pacientes sigan siendo tratados con tratamientos no efectivos, o también si vemos eficacia podemos llevar esos datos más rápidamente a las autoridades sanitarias para una aprobación. También se puede adaptar el número de pacientes que están en el estudio, dependiendo de los datos que vayamos viendo y los métodos estadísticos que se usen. Y un ejemplo que ha sido muy importante en la pandemia de COVID son los estudios SIMDES, donde tenemos una parte exploratoria y otra parte confirmatoria en un mismo protocolo, o sea, por ejemplo, una fase 2 y fase 3 en un mismo protocolo, pudiendo avanzar mucho más rápido las moléculas que enseñan eficacia de entrar en fase 2 y tener datos confirmativos mucho más rápidos. Y los Adaptive Enrichment Designs de lo que hemos hablado con los biomarcadores. Otro tipo de estudios innovadores son los estudios de protocolos Máster, donde la característica común de estos estudios es que hay un protocolo con diferentes cohortes o subestudios debajo y cada uno de esos subestudios mira un medicamento distinto o una indicación distinta. Hay diferentes categorías de estudios protocolo Máster y si les interesa aprender más de ellos, les recomiendo mirar el papel de EFPA que está linkeado abajo de esta diapositiva. En los estudios Basket o Cesta lo que vemos es un biomarcador, de nuevo en el ejemplo de oncología, con un tratamiento para ese biomarcador personalizado y pueden entrar pacientes independientemente del lugar donde se encuentra el tumor. En el estudio Umbrella, de la otra manera, se tiene una localización de un tumor con diferentes biomarcadores y un tratamiento personalizado específico para cada biomarcador y diferentes brazos o cohortes en el estudio que estudian esos diferentes biomarcadores. Y en el estudio Platform es una mezcla en la que se puede tener o diferentes indicaciones o diferentes tratamientos, siempre respondiendo a un mismo objetivo científico y una misma pregunta científica. Aquí he dado ejemplos de oncología, pero se está empezando a ver la aplicación de estos estudios más allá de la oncología, así que no quiero que piensen que solo son ejemplos que se pueden usar en oncología, también son muy útiles en otros tipos de indicaciones. El uso de controles históricos también ofrece muchas oportunidades para reducir los brazos de control, los estudios, para poder tener los datos más rápidos también. Y aquí lo que hacemos es usar datos o de otros estudios clínicos que ya han terminado o también datos del real world data, datos de la clinical practice que obtenemos de los pacientes. Muy importante es usar los métodos estadísticos correctos y también comparar las características de la populación externa del estudio con la populación del estudio para asegurarse que se pueden comparar esos datos. Y dependiendo de cómo usamos esos controles externos, tenemos diferentes grados. Aquí ven el randomized control trial, donde no hay uso de controles externos. En el medio ven el uso de control externo aumentando ya un control interno de la populación para responder a diferentes preguntas del estudio o en la parte baja de la diapositiva ven un estudio en el que se compara completamente con un control externo un corte de tratamiento activo. Así que dependiendo del nivel, de los tipos de datos que se tienen para diferentes indicaciones, se podrán usar de manera distinta para responder la pregunta científica. Otro tipo de estudio que se ha visto mucho en la pandemia, se lleva usando desde hace 10 años pero ha tenido mucho más impacto últimamente, es el tipo de estudio con elementos descentralizados. ¿Y qué queremos conseguir aquí? Por una parte queremos conseguir lo que oíamos en el panel ayer, de verdad tener la centricidad del paciente en mente cuando diseñamos nuestros estudios. ¿Cómo podemos llevar el estudio más cerca del paciente? ¿A dónde vive? ¿Cómo podemos usar las facilidades locales? ¿Y cómo podemos también facilitar la participación del paciente dentro del estudio? Y hacemos esto haciendo algunas visitas localmente o en la casa del paciente con telemedicina y videoconferencias, usando mobile nursing o enfermeros o enfermeras que puedan ir a casa a visitar al paciente y hacer algunos test en casa o también usando facilidades locales, como he dicho, por ejemplo con laboratorios locales. Y otro uso muy interesante es el uso de tecnologías digitales en el que se puede evaluar la eficacia y la seguridad del tratamiento a partir de diferentes tecnologías digitales como smartwatch o aplicaciones en el teléfono para seguir al paciente y determinar esa eficacia del tratamiento. Lo he cubierto todo bastante rápido, pero me alegro de coger preguntas luego en el panel. Tenemos desafíos, dependiendo del tipo de estudio de los que he hablado, diferentes desafíos en el punto de vista científico. Por ejemplo, cómo asegurarse de la integridad de los datos a la vez que hacemos las adaptaciones del estudio o cómo podemos usar ese control externo, como he dicho, cómo se compara la población externa con la población interna y cómo elegimos el comparador correcto para responder a la pregunta científica. De punto de vista operacional, tenemos algunos desafíos en el aspecto de hay que de verdad planificar todo muy bien al principio del estudio para asegurarse que pasa muy bien. Por ejemplo, las adaptaciones tienen que estar preespecificadas y planificadas. Y si no se planifica bien, puede llevar a que operacionalmente sea más complicado llevarlo. Y luego, con los reguladores, tenemos muchas conversaciones con la agencia europea, con la agencia estadounidense, pero también con otros reguladores sobre la aceptación de estos estudios. Y vemos de verdad una aceptación muy grande cuando la metodología está bien diseñada y cuando nos ayuda a responder la pregunta científica que tenemos en mano. Y seguimos a partir de pilotos o workshops o diferentes tipos de conferencias discutiendo esto con ellos. Y también llevándolo a otras regiones. Como dije al principio, es muy importante siempre tener en mente la seguridad del paciente, la integridad de los datos y que tengamos la evidencia científica robusta a partir de estos estudios. Estamos explorando diferentes métodos para poder tomar las mejores decisiones en el desarrollo de las medicinas en el tiempo más temprano, de la manera más eficaz. Y todavía necesitamos tener discusiones con todos los stakeholders que están involucrados en este tema. Para poder todos avanzar juntos, priorizar la materia de educación sobre estos nuevos tipos de estudios clínicos y también asegurarse que es aceptable para los reguladores, pero también para los payers o los Health Technology Assessment Bodies. Y con esto, Mayra, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Lala, muy interesante. Muchas preguntas que dejaremos un poquito más adelante. A continuación escucharemos a la doctora Susana. Adelante, Susana. Estás en mí, Susana. Sí, 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 voy a compartir la pantalla en cuanto recibo. ¿Qué tal a todos? Buenos días. Bueno, la idea es hablar un poco de la experiencia que tuvimos en Argentina con respecto a lo que es investigación clínica. ¿Me escuchan bien ahí? Bueno, un poco para ponerlos en contexto, KM es la cámara pionera en Latinoamérica, en el país de especialidades medicinales, empezando en 1925, así que ya estamos viejitos, próximamente cumpliremos unos cuantos años. Y bueno, contarles que nosotros lo que tenemos es como un socio especial dentro de la cámara, que es CAOIC. CAOIC es la Cámara de Organizaciones de Investigaciones Clínicas, de CROSS, y lo que tenemos de ventaja es que cuando vamos juntos siempre somos el 90% de lo que es investigación clínica en el país. O sea, el 90% de la inversión que se hace en investigación clínica en el país proviene de KM y de CAOIC. Entonces hemos encontrado con ellos que somos aliados justamente para todos los temas de discusión de investigación clínica. Acá, para hacer un breve repaso, cuando nosotros hablamos de lo que producimos como investigación, nos llevamos mucho por el número de protocolos presentados. Este es un reporte que hace el MINCIT, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, hace lo que es aportes, inversión en I+.D. en todo el país, en todos los sectores, pero hace un reporte especial para investigación clínica justamente porque pudimos trabajar con ellos en lo característico que tiene la investigación clínica que se diferencia de los otros sectores. Nosotros en 2020, cuando comparamos, vemos un aumento en el número de protocolos, en lo que es inversión en millones de pesos corrientes, esto está corregido, son 19.266. Cuando comparamos en los últimos cuatro años, esto es casi un 75% de aumento y es 20 veces más que en otras actividades de I+.D. Y la participación dentro de lo que es I+.D. de otros sectores por la investigación clínica también viene subiendo. Del año 19 al 20, que fue el último año reportado, subimos tres puntos y medio. Y esto vemos cómo se correlaciona inversamente con la caída en los tiempos de evaluación de ANMAC, que es nuestra Autoridad Regulatoria Nacional. Esto coincide con unos datos también que vimos en España, y lo que vemos es que 40% de la inversión que se hace, o sea, estos 19.266 millones de pesos, va a la inversión en una institución de salud. O sea, el resto, el otro 60% es personal, tasas impositivas, importaciones, gastos operativos. El 40% es en una institución de salud. Cuando hacemos la cuenta, entonces, por cada punto porcentual que obtiene una jurisdicción de esto, agrega 77 millones de pesos al giro financiero de esa jurisdicción, directamente en lo que se invierte en instituciones de salud. Por lo tanto, vemos que es una actividad productiva. Y como esto es financiado, vemos 90% del financiamiento externo, 11 veces más que en otros sectores, es una actividad de exportación de servicios. En ese sentido, en nuestro país, lo toma la Subsecretaría de Economía del Conocimiento, que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo. Porque justamente al exportar servicios se generan divisas de manera genuina. Si lo comparamos con otros sectores de investigación y desarrollo, como puede ser semillero, químicos, ven que entre KM y Kauic, aportamos el 85% del financiamiento externo. En países como el nuestro, es de vital importancia, justamente por esta generación de dólares. No saben que Argentina y el dólar tienen una historia y una relación muy particular, pero esto es algo que a nosotros nos sirve mucho cuando llevamos el diálogo de por qué fomentar la investigación clínica. A esto, nosotros tenemos acá el dato del 21 de los protocolos presentados y del tiempo de ANMAT. Obtuvimos una cifra récord en los últimos años, o sea, 210 protocolos. En la última década, es la mayor cantidad de protocolos presentados en el 21, o sea, que vemos que sigue creciendo post-pandemia. Y nosotros instauramos también, para poder seguir estas métricas, una plataforma, obviamente centralizada, en donde KM y Kauic pueden juntar su información y ser esto representativo para poder comunicarlo externamente. Antes lo hacíamos, pero sin esta tecnología. Y el punto de inflexión también de este aumento fue una disposición y una plataforma informática de evaluación que implementó la Autoridad Regulatoria Nacional ANMAT. Entonces, a partir de esa disposición en la que comprometen los tiempos de evaluación de los protocolos y la implementación de una plataforma que antes se presentaba en papel y a partir de esa plataforma informática se presenta de manera digital y ellos hacen los giros de información dentro digital, vemos que también se pudieron hacer todas esas mejoras. Ahora nosotros tratamos de comunicar siempre, cuando hablamos con las diferentes jurisdicciones, somos un país federal, con lo cual cada jurisdicción decide en salud, todas las características que se hacen al elegir un centro, transmitir ese mensaje de que un estudio no es del país, sino que es internacional y lo que se elige es un brazo. Es las características de los pacientes, de los centros de excelencia y de la competitividad que se tiene que tener para poder lograr esto. En centros hablamos no del edificio nada más, digamos, infraestructura y recursos humanos y en competitividad, es más que nada en tiempos y en calidad de datos. Todo esto tiene que redundar en un beneficio justamente para lo que es el sistema de salud, tanto como mejora la práctica de la medicina, de la historia clínica, la atención de los pacientes y para nosotros en la parte de lo que es competitividad, produce un beneficio en la economía, en el acceso a innovación y en los estándares de tratamiento de los pacientes. Por eso lo que nosotros dejamos como mensajes que vinimos viendo con el correr de los años es ver qué se tiene que tratar con quién en cada momento. Entonces el Ministerio de Salud por ahí es una actividad que es de importancia para el Ministerio, pero en realidad por ahí después es diferente el tema que tenemos que tratar con el Ministerio de Salud que el que tenemos que tratar con el Ministerio de Producción. Radicalmente la medicina que hace investigación clínica, farmacológica, con fines de registro, no tiene nada que ver con la investigación básica y translacional, entonces eso también hay que dividirlo con diversos sectores de gobierno porque son temas separados con necesidades separadas. Economía del conocimiento también ha sido un aliado estratégico porque justamente se encuentra con esto de lo que es generación de divisas y la competitividad por supuesto nos ayuda a la Autoridad Regulatoria Nacional, los diferentes comités de ética con sus funciones y aportes que pueden hacer de alguna manera, ya sea en armonización, en guías y demás, cancillería hacia afuera para la promoción y lo que nosotros tratamos de fomentar también es que los registros públicos sean cada vez más y más transparentes y amigables. Así que bueno, esta es nuestra breve experiencia, contarles en un momentito y bueno, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias Susana, a continuación tendremos a Fernando. Sí, ahí me escuchan bien. Te escuchamos perfecto Fernando, muchas gracias, adelante. Perfecto, bueno encantado de estar en este panel, muchas gracias por la invitación de Mujeres Tan Talentosas. Entiendo que la producción tiene mi presentación, si les puedo pedir que la proyecten. Y bueno, como preámbulo, el ángulo que yo voy a tomar es más práctico, creo que las dos presentaciones anteriores fueron muy útiles para poner en perspectiva la importancia de estudios clínicos. En Novartis partimos de la premisa que México tiene condiciones ideales para volverse un país de referencia, un hub de investigación en estudios clínicos, desde luego con un marco regulatorio adecuado, con un ecosistema favorable para la innovación, lo que nos permitiría captar mucha más de la inversión que las compañías farmacéuticas hacemos en investigación clínica. Entonces si me ayudan con las primeras diapositivas. ¿Me dicen si las tenemos, por favor? Sí, sí las tenemos, solamente hay que compartir pantalla. No las veo, me dicen que ya están, pero yo no las veo. Perfecto, ya estamos compartiendo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, solamente dar un poco de perspectiva de quiénes somos en Novartis, somos una compañía que opera en 155 países, en donde estamos tocando cerca de mil millones de pacientes cada año, 66 millones de ellos a través de nuestros programas de acceso en países viviendo en condiciones de vulnerabilidad. La que sigue, por favor. Y bueno, tanto Novartis como todas las compañías que estamos predominantemente en el campo de la innovación operamos en un mundo en donde el cuidado de la salud se está transformando en pasos agigantados, en donde podemos ver ahí hay una máquina de innovación importante. Hay un mercado de salud digital también que está creciendo cada año. Se estima una proyección de 235 mil millones de dólares hacia adelante en el mercado de salud digital. Tenemos también un incremento en la expectativa de vida de la población que estará incrementándose en los próximos años. En el caso de México incluso se estima que la expectativa de vida, de acuerdo a datos de la Cepal, estará rondando los 80, incluso algunos más años, hacia 2050. Que si sumamos eso a la transición epidemiológica y al bono demográfico que tenemos en México, tenemos un desafío importante para seguir trayendo más innovación a México y justamente por eso es tan pertinente instrumentar políticas públicas que nos permitan traer más estudios clínicos a México. Y finalmente, bueno, el incremento en el gasto de salud que estamos viendo a nivel mundial predominantemente destinado a enfermedades crónico-degenerativas. En el caso de México, como todos sabemos, hay una subinversión en salud. México invierte un poco más del 5% del Producto Interno Bruto en salud, de lo cual la mitad, incluso más de la mitad, es gasto del bolsillo, lo cual evidentemente es un desafío por todos para poder seguir trayendo innovación y hacerlo de una manera que sea financieramente sostenible para el sistema. La que sigue, por favor. Y bueno, en Novartis somos predominantemente, como les comentaba, una compañía de innovación y de ciencia de datos. Invertimos cerca del 20% de nuestro turnover global en investigación y desarrollo, lo que hace que tengamos unos pipelines más robustos de la industria con aprobaciones regulatorias importantes los últimos dos años, 26 en 2020, 16 en 2021, y que nos posiciona como una compañía que está trayendo mayor innovación a México. La siguiente. Y entonces, bueno, solamente por compartir algunos datos sobre estudios clínicos, probablemente algunos de ustedes tengan ya claras estas cifras. Dos tercios es el incremento en la expectativa de vida que se explica gracias a los avances en la ciencia, es decir, a lo que hacemos las compañías farmacéuticas en estudios clínicos. 293 medicamentos son los medicamentos que se han aprobado por agencias regulatorias de referencia mundial en los últimos 10 años, es decir, hay una innovación importante para atender los desafíos de salud que tenemos hacia adelante. Entre 8 y hasta 12 años es el periodo que nos toma las farmacéuticas desarrollar una nueva molécula o terapia, ahora que hablamos de terapias génicas y terapias celulares, y esto es importante porque la probabilidad de éxito es de una en 10.000, es decir, por cada 10.000 moléculas que inician en la fase temprana de estudios preclínicos, solamente una llega a convertirse o llega a ver la luz del día en el mercado. Y este es un proceso que requiere inversiones evidentemente importantes de hasta 2.600 millones de dólares, allá hay un error, son 2.6 miles de millones de dólares que son necesarios para desarrollar una nueva molécula. Y entonces estamos frente a un escenario en donde hay una complejidad que se deriva del conocimiento o los altos niveles de conocimiento que ahora hay para atender distintas enfermedades y que hacen, desde esa perspectiva, más difícil el descubrimiento de nuevas terapias y moléculas, pero también de una aceleración en los estudios clínicos que se deriva de la tecnología, de la aplicación de algoritmos de inteligencia artificial, etcétera, que aceleran o ayudan a acelerar el proceso de descubrimiento y también de lo que hemos visto como resultado de COVID-19, en donde la sociedad espera procesos mucho más reducidos de descubrimiento de nuevas terapias, que es lo que vimos fundamentalmente ahora para vacunas y para tratamientos de COVID. Y finalmente termino con la última diapositiva, que es cómo hacemos entonces, cómo luce esto en el terreno, cómo hacemos para capturar la oportunidad y nuevamente convertir a México en este país de referencia en investigación clínica. Esta es nuestra experiencia, es una experiencia muy reciente, y estamos tratando de resolver lo que parece ser una falsa paradoja en términos de la colaboración público-privada, porque nosotros la veamos como uno de los caminos, sino el único que nos permite, como yo les comentaba, resolver la sostenibilidad financiera en los sistemas de salud. Y entonces lo que nosotros hicimos es buscar dónde tenemos agendas coincidentes, partimos de la creencia que nos unen muchas más cosas de las que nos separan. Y lo que ustedes ven allí es el plan de recuperación económica que presentó el gobierno de México a través de la Secretaría de Economía, que está fincado en cuatro ejes estratégicos que están ahí en pantalla. Me voy a centrar en el segundo, en el de promoción y facilitación de la inversión, porque nosotros con este plan de recuperación económica, lo que hicimos fue plantear en el gobierno mexicano la suscripción de un instrumento colaborativo, nosotros lo llamamos memorándum de entendimiento, que está muy anclado en la agenda del desarrollo sostenible, particularmente en el objetivo número tres, que es salud, predominantemente en la reducción de mortalidad por enfermedades crónico-degenerativas. Y lo que hicimos entonces es abordar la salud, no desde un ángulo meramente clínico-científico, y desde esa perspectiva para mucha gente abstracto, sino que estamos hablando de economía de la salud. Economía de la salud como un sector estratégico para el país, que aporta cerca del 5.5% del PIB, y que está cerca de otros sectores que son, o que tradicionalmente se reconocen como estratégicos, como lo puede ser construcción o ventas al mayoreo. Y nos parece que con ese entendimiento común es mucho más fácil abordar una conversación sobre la pertenencia de hacer más investigación en México. Entonces lo que hicimos es trabajar en iniciativas muy materiales, es decir, muy específicas e ir más allá de la prueba de concepto, para convertirnos en un aliado del gobierno mexicano en esta recuperación económica, y particularmente en la atracción de mayor innovación. Entonces comprometimos 50 millones de dólares en investigación clínica en México. Ustedes pueden ver ahí que también hemos hecho un esfuerzo importante, trabajando con WIFOR, para medir la contribución que Novartis tiene al PIB de México. Nosotros cerramos el año pasado con una contribución de cerca de 400 millones de dólares al PIB de México, y 10% de esa contribución justamente viene de nuestras actividades de investigación y desarrollo de estudios clínicos. Particularmente, ¿cómo luce eso? Bueno, en un año típico antes de la pandemia, nosotros teníamos en promedio algo así como 70 estudios clínicos en México. Evidentemente ha habido disrupción. El año pasado tuvimos 51 estudios clínicos. Con 121 pacientes reclutados en México. ¿Eso es mucho o es poco? Bueno, creemos que son pasos en la dirección correcta, pero desde luego que hay muchísimo por hacer para poder seguir trayendo innovación en México de manera sostenible. Y ahí hay mucho por hacer con la autoridad. Y este es solamente un ejemplo que buscamos que también sirva como mapa de ruta para lograr que más compañías se sumen y vayamos juntos haciendo más investigación en México. Y lo que ustedes ven allá abajo, no voy a entrar en detalle, pero son cuatro ejemplos muy claros de estudios clínicos con estupendos resultados, en donde hemos logrado la incorporación de pacientes en periodos acelerados, además con resultados muy positivos. Y finalmente, en lo que tiene que ver con COVID-19, que logramos traer un estudio global a México, evidentemente de la mano con la autoridad, con periodos de reclutamiento muy acelerados. Yo aquí voy a hacer también una pausa para dar pie a la conversación. Muchísimas gracias, Fernando. Pues bueno, creo que las tres presentaciones han dejado varios temas a tocar sobre la mesa. Y yo creo que convergen, a reserva de lo que ustedes me den su opinión a continuación, convergen en uno que para mí es claro que me salta tanto la innovación como la rapidez, el aceleramiento de la aprobación de estudios clínicos, este incremento que muestra Argentina y en tu caso, Fernando, la inversión clínica, convergen todos ellos en el proceso de aprobación regulatoria de los protocolos. Sí, entonces yo quisiera preguntarte, Leda, perdón, Leda, me confundo un poco, Leda. Es que es Leda y luego viene la L de tu apellido. Desde tu perspectiva en toda esta innovación clínica, ¿cuál visualizas que sea el mayor reto en la agencia regulatoria en la innovación de estudios clínicos? La parte de los biomarcadores, estos diseños acelerados, los controles, ¿cuál consideras tú que es el principal reto con las agencias regulatorias? Gracias, Mayra. Yo solía revisar estos estudios, la agencia suiza evaluaba los protocolos, entonces te puedo decir de primera mano la complejidad que tiene evaluar protocolos complejos, como estudios máster, son protocolos muy largos, con diferentes objetivos clínicos y con diferentes moléculas, y en esa parte de la evaluación siempre se mira la seguridad de la molécula, la calidad de la molécula y los datos de eficacia que hay para la fase de desarrollo que hay si llevan a poder hacer ese estudio. Entonces, una de las complejidades es la evaluación de los protocolos en sí y para eso esos aspectos de educación van a ser esenciales y puedo compartir ejemplos en Europa de educación de comités éticos para que puedan agilizar la revisión de protocolos complejos, por ejemplo, o también agencias reguladoras trabajando juntos, todos los revisadores de estudios clínicos de las agencias yendo a entrenamientos juntos para poder educarse en los nuevos tipos de diseños, qué evaluar en ellos para asegurarse de la seguridad del paciente, que es lo principal que miran en la etapa de la aprobación del estudio clínico. Entonces, un punto muy importante es educación. Otro punto muy importante, diría, es comunicación, que muy claramente de nuestra parte de las farmacéuticas expliquemos por qué esos estudios clínicos, por qué ese diseño se ha usado y también comunicación abierta con grupos de pacientes, con grupos también de los investigadores para tener esa conversación abierta sobre la necesidad de avanzar los métodos de estudios clínicos y por qué estamos añadiendo. Espero que la complejidad lleve a simplicidad en algún momento. Hablamos de estudios complejos, pero lo que nos ayudan a hacer es a ser más eficaces y en el futuro espero llegar a simplicidad también. Entonces, espero que eso de algunos de los ejemplos de las complejidades que tenemos y de la importancia de la comunicación y de la educación. Muchas gracias, Lada. Susana, yo quisiera preguntarte porque es muy evidente cómo la aceleración de la autorización de los protocolos se muestra en tus gráficas. El número de aprobaciones está directamente relacionado con la inversión y la investigación. ¿Qué hizo Argentina para acelerar estas aprobaciones sin arriesgar la seguridad del individuo? ¿Qué cambió? ¿Cuáles serían estos tips o estas áreas estratégicas que tuvo que apretar o obviar? Y también quisiera yo preguntarte si estos estudios son principalmente de qué fase, fase 2, fase 3, o si tienen, ¿cuál es el porcentaje de estudios clínicos en fase 1 que ustedes desarrollen? Sí, empezando por la segunda parte. Nosotros clasificamos en tempranas y tardías, 35% es en fases tempranas y el resto es en fase 3. Los clasificamos por la fase más baja que incluya. Si es un fase 1 o 2, es temprano. Si es un fase 2 o 3, también es temprano. En el caso de los adaptativos. Creemos que lo que influyó, viste, era como que planteamos en el 2017, la implementación de una disposición en la cual la MAT se compromete a los tiempos que tienen para dar respuesta a cada tipo de protocolo, a la vez que implementan una plataforma. O sea, antes, en vez de llevar todos los formularios y todos los papeles para la evaluación, y que eso se giraba a otro departamento para que lo revisen, dejó de suceder. O sea, se pasó a cargar toda la información de manera electrónica y el giro de la información también se hacía de manera electrónica dentro de lo que es la DER, que es la Dirección de Evaluación de Registros y Medicamentos. Entonces, al informatizar la evaluación, eso genera una mayor agilidad en el sistema. Aparte, también estuvieron haciendo capacitaciones junto con EMA, tiene una buena relación la Autoridad Sanitaria Nacional con la EMA y eso hace que los evaluadores también estén más capacitados. Por eso es que nosotros vemos que bajó el tiempo en el último, en el 21, subió un poquitito más, pero notemos que el tiempo se mantiene muy bien, de hecho, el promedio se acerca a la mediana, lo que muestra que el rango de dispersión de los tiempos es menos, o sea, es más reproducible este tiempo, que eso también es muy importante, ¿no? Vos podés tener aprobado un protocolo en 20 días y otro en 100 días, no te sirve, o sea, vos te sirve preferible que sea en 40 días, pero que siempre sea en 40 días, es la confiabilidad del proceso. Así que, para nosotros fue la convergencia esa de la disposición donde compromete los tiempos de la plataforma y durante la pandemia, de hecho, los protocolos COVID tuvieron promedios de alrededor de los 20 días de aprobación y esto se dio con el esfuerzo absolutamente comprometido del personal de la MAD porque recibíamos, o sea, se hacían preguntas a cualquier hora, trabajaron a destajo con un compromiso absoluto para con la seguridad de los pacientes y poder lograr acercar tratamientos efectivos, ¿no? Después, o dos temas que se han hecho es una circular 1 que es para protocolos tempranos o protocolos complejos, lo que se hace es un contacto temprano entre el patrocinante y la autoridad sanitaria, incluso a veces si es necesario se convoca a alguien del exterior que sea experto en la materia y comparta todo la explicación, como mencionaba Lada, del protocolo, de por qué se elige hacer de esa manera, las explicaciones estadísticas, porque esto tiene una complejidad matemática que obviamente no se excede y entonces en ese momento se hace un contacto temprano y después al recibir la información para el evaluador la complejidad disminuye, ¿no? Porque ya tiene algunas, muchas de las preguntas ya hechas y que pudo evacuar en ese encuentro. Eso también ha sido formalizado a través de una circular de la autoridad regulatoria. Muchísimas gracias, doctora. Pues, Fernando, creo que todos coincidimos cuando dijiste que visualizamos a México con todo este potencial para convertirse en un hub de investigación, en un hub de investigación clínica. Con lo que acaban de decir Gabriela y Lada, pues, realmente, ¿cuál verías tú que sería lo próximo que deberíamos de hacer en México para dar este salto real a incrementar el número de protocolos clínicos, incrementar el impulso a la investigación clínica que sea en nuestro país? Porque me queda claro que existen las condiciones para hacerlo, pero, ¿cuál crees tú? ¿Qué crees tú que nos está faltando, Fernando? Claro. Mira, déjame partir la respuesta en dos. Yo creo que, y haciendo eco de las palabras, me parece que de Lada hay que trabajar primero en educación y en un entendimiento común, en una noción común del tamaño de la oportunidad que tenemos como país. Y a lo que me refiero con eso es que tradicionalmente tiende a verse a la inversión en otros sectores y en otras actividades como manufactura, como inversión, déjame ponerlo así, más noble, como inversión que hay que privilegiar en México. Y ciertamente buena parte del crecimiento de México en las últimas décadas puede explicarse en base a sectores de manufactura como pueden ser el automotriz y algunos otros, ¿no? Sin embargo, me parece que, y eso lo hemos venido hablando ya desde hace algún tiempo, hay que avanzar todavía mucho hablando de la educación en cuanto a la, lo que te decía, la oportunidad, el tamaño, la oportunidad cuando hablamos de investigación clínica porque es una inversión que tiene un periodo de madurez mucho más corto o de incubación, es decir, es inversión que puede traerse a México muy rápido si tenemos el marco regulatorio adecuado y ahora voy a entrar allí y que además tiene un efecto multiplicador muy importante en muchos casos por encima de inversiones en sectores más tradicionales, ¿no? Entonces es importante educar en cuanto a la importancia de capturar más inversión en México en sectores altamente tecnológicos y altamente innovadores porque además eso luego tiene un efecto de spillover en economía pensando en los científicos que trabajan allí el nivel de conocimiento que se comparte allí y otras serie de factores, ¿no? Y más allá de la ocasión me parece que también tenemos que entonces avanzar o a partir de esa premisa avanzar en la construcción de políticas públicas que faciliten el marco regulatorio que faciliten la llegada a México de su inversión y un marco de derecho que dé certidumbre y que en esa medida nos ayuda a las compañías farmacéuticas que como veíamos ahí en nuestro caso invertimos una buena cantidad de recursos a nivel global en investigación clínica pues a poder capturar más de eso para México y ponemos y te pongo un ejemplo de esos nueve mil millones que nosotros invertimos a nivel global en estudios clínicos a México estamos pudiendo pudiendo traer una cantidad que sin lugar a dudas es importante para el país pero que claramente es insuficiente es marginal ¿no? Y eso se debe a que cuando hablamos del marco regulatorio pues tenemos un proceso de aprobación de los protocolos de investigación clínica en México que claramente está lejos del estándar del benchmark del promedio que tenemos a nivel global cuando en México tenemos entre 90 incluso más de 100 días para la aprobación de un estudio clínico que estamos corriendo las compañías globales en todo el mundo pues llegamos tarde cuando hay otros países que pueden hacer esa aprobación en periodos de 40 45, 50 días con lo cual nos estamos quedando fuera de esa oportunidad ¿no? Entonces creo que hay mucho trabajo que hacer que no podemos claudicar primero en cuanto a la educación y cómo evangelizamos desde esta industria y desde algunas otras sobre la importancia de hablar más de investigación clínica y luego claro desde la construcción de políticas públicas que favorezcan este proceso Muchísimas gracias Fernando pues no sé ustedes Susana, Lada y Fer si coincidan conmigo pero creo que el término educación es globalizado es general pero yo creo que más que educación debemos de fomentar sobre todo en México una coordinación educativa si me permiten esto porque la educación viene de los expertos la academia la empresa y la parte reguladora creo que el compartir conocimiento justo eso es educación entonces creo que este no dudo que estos entrenamientos con las agencias reguladoras que estemos cada vez más en todos los sentidos aportando a que este ecosistema vaya innovando en la manera en que compartimos el conocimiento y así nos educamos aprendemos y avanzamos tenemos creo que un reto en México un reto en Latinoamérica y sobre todo un reto a nivel global para que lo que después de la pandemia a nivel de innovación perdure y podamos tener muchos más protocolos aprobados y con medicinas y medicamentos mucho más asequibles a la población finalmente eso es lo que nos importa nuestros pacientes algo con lo que quisieran concluir por favor tenemos un par de minutitos yo creo que adelante por favor Lara si me permite Mayra estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo y eso era lo que intentaba decir con la plataforma de diálogo común estamos en temas de innovación estamos aprendiendo todos a la vez y cómo podemos como dice compartir ese conocimiento para poder avanzar a todos a la vez y así avanzarnos y multiplicar de verdad un aspecto que me gustaría también tocar es un panel que hay mañana en Reliance y algunos ejemplos de cómo diferentes reguladores están usando Reliance también en estudios clínicos hay reguladores que aceptan la aprobación de otros países para poder aprobarlo en su país lo que llevaría tiempos más ágiles quizás todavía hay aspectos locales de comités éticos que se tienen que evaluar claro está pero al menos la evaluación de seguridad del medicamento y calidad del medicamento se basan en Reliance y Suiza es un ejemplo y luego también en Work Sharing que para mí es un concepto muy interesante y no sé si se aplica ya en Latinoamérica es cómo se pueden unir diferentes reguladores juntos para compartir partes de la evaluación y aquí tenemos por ejemplo el Consortium de Access que es Australia Singapur Suiza Canadá e Inglaterra están trabajando juntos para revisar partes de los dos seres juntos y también lo quieren llevar ahora a los estudios clínicos entonces Reliance y Work Sharing también pueden ser dos de las oportunidades que traemos a los reguladores para poder agilizar las evaluaciones muchísimas gracias gracias Lara Susana Sí yo lo que quería por supuesto estoy de acuerdo con lo que han mencionado pero es incorporar este tema de que es una actividad productiva la investigación clínica que se maneja es altamente regulada que se maneja obviamente con el foco en la seguridad de los pacientes como se pudo conocer durante la pandemia que realmente ayudó a educar y creo que fomentar la necesidad de educación también es importante cuando lo detectan como actividad productiva que es una oportunidad como mencionaba Fernando las instituciones que investigan están rápidamente puede ser no es como una una actividad productiva en la cual hay que sembrar cosechar y se requiere de un tiempo esto es algo que se puede convertir rápidamente y se puede crecer rápidamente y esto beneficia económicamente al país y bueno también a nuestros pacientes y mejora el sistema de salud también desde la preparación de las historias clínicas a las actualizaciones internacionales que tienen que hacer los investigadores por ahí está la infraestructura que tienen que realizar en los lugares de investigación así que creo que son alianzas que pueden resultar productivas para todos muchísimas gracias Susana Fernando gracias con mucho gusto bueno desde luego suscribo y yo añadiría dos puntos el primero es cuando hablamos de esta aspiración que todos tenemos que poner al paciente al centro creo que tenemos tarea pendiente cuando hablamos de incluirlo en esas fases tempranas de investigación tradicionalmente movilizamos y conectamos con comodidades de pacientes cuando una de nuestras terapias está en el mercado pero creo que ahí hay una oportunidad para incorporarlos como te decía en el proceso temprano de investigación y lo segundo tiene que ver con me parece que esta conversación también se puede marcar en esta tendencia que ahora parece estar reemplazando a lo que antes conocíamos como responsabilidad social y que ahora se habla de ambiente social y gobierno corporativo y a lo que me refiero con eso es que hay un alto contenido social si hablamos de salud como un igualador social me parece que poder traer más investigación a México y en esa medida poder acelerar o reducir el periodo de acceso de una nueva molécula un nuevo tratamiento para la población es algo muy positivo de lo que deberíamos hablar más y desde luego ya hay componentes éticos y algunos otros atributos como decía yo de este tipo de inversión en lo que tiene que ver con reducir también el impacto en la huella de medio ambiente que también son destacables entonces me parece que nuevamente en esta búsqueda de encontrar temáticas que hagan más fácil de digerir los temas de innovación para la población en general y para quienes están tomando decisiones de política pública es urgente para que entonces todos podamos hablar un lenguaje común y capturar esta oportunidad que tenemos en México que es brutal mientras que Corea del Sur ha crecido más de 30% en los últimos 10-15 años en niveles de investigación finica México lo ha hecho por niveles debajo del 5% entonces ese es el tamaño de la oportunidad y yo creo que ahí pues todos estamos trabajando para capturar pues muchísimas gracias Fernando creo que ha sido una mesa muy productiva con muchas coincidencias tanto a nivel económico como a nivel de educación a nivel de visión de lo que nos espera y de lo que tenemos que hacer yo me llevo tarea toda la parte educativa pues por supuesto desde una institución pública resona a todos los niveles pero bueno pues no queda más que darles las gracias por su tiempo por compartirnos muchas gracias a la MIG y pues bueno sin más vamos a concluir con esta sesión les mando un caloroso afecto y compartir su saludo nos vemos pronto gracias muchas gracias muchas gracias adiós gracias